Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuVLC Y ahí podéis ver la luna en todo su esplendor Que bonita Cuando la enfocas ahí, ¿no? Como se ve Y si mal no os acordáis He intentado pulsar la E Pero me hacía esto Y no sé qué quiere decir Así que, bueno, aquí este es el punto donde Ha sucedido la magia esa rara Vamos a hacerlo bien Joder Y donde está el árbol ahí a la derecha de la pantalla Es donde nos perseguían las sombras Vamos a ir Para detrás, yo creo ¿Veis unas coordenadas ahí? Vale, pues yo creo que esas coordenadas son las que tenemos que completar 7 grados norte 52 grados este Ya os digo que para orientarme soy pésimo Entonces vamos a ver Este grado... Es que, tío, esto... 7 grados norte ¿Y el norte cuál es? ¿Ese es el norte? ¿Ese es el norte? Bueno, no sé, no sé, la verdad Están brújulas, están modernas No me dan un móvil Bueno, pues lo dicho El juego ofrece un rendimiento sobresaliente Como veis Eh, por qué no enfoca Vale, pues vamos a seguir el caminete de piedras Otra vez Vamos a investigar un poquito por aquí A ver, esto será Vale, yo creo que estamos haciendo un atajo Porque básicamente veis ahí En la hoguera de atrás Como una especie de camino que sube hacia arriba Y otro que se bifurque hacia la izquierda y hacia abajo Y se juntan en un punto en concreto Pues yo creo que hay que ir por ahí Vale O sea, es decir, aquí ¿Veis? ¿Lo veis? Estábamos yendo por ahí Pero ahora vamos a decir por aquí Vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y a ver qué sucede en este punto Vale Si veis, ahí se bifurcaba Y se junta otra vez Oh, que mola En serio Me encantan estos juegos Lo he dicho como Eso está cortado ¿En serio? Bueno, pues nada A ver si se recupera El sobresfuerzo Ah, pues no No era, me he equivocado yo Este camino, a ver Vale, es que no me aclaro, macho En serio Puede que haya hecho esta gilipollez De aquí En fin Vamos por aquí A ver Vamos por lo seguro Es que las piedras te indican para allá Eh Luces misteriosas sobre el cosmódromo Esbodoz Esbodoz Esbo Esbobodni Vale Los Ujot El macho Los sucesos misteriosos del cielo Se percibieron la noche del 4 al 5 de julio Los testigos dijeron que vieron una esfera brillante naranja Que atravesó el cielo de la ciudad en varias ocasiones Y que se movía de forma caótica Y cambiaba la dirección del vuelo de forma instantánea Al final se detuvo y desapareció El comandante Gierka, un profesional de la aviación, confirmó lo siguiente Es imposible que ninguno de los objetos voladores que conocemos se pueda mover así Los militares y el personal del cosmódromo han respondido a nuestras preguntas de forma firme y conciesa Ellos mismos se han desvinculado del suceso Tras informar que no hubo ningún tipo de actividad en la zona Y que no se llevó a cabo ningún ensayo Vale, eso es lo que pone básicamente aquí Pues muy bien Entonces no hay nada que temer Vale, esto baja Tengo que de alguna forma subir ahí arriba O no sé si estoy yendo La verdad es que ya me he perdido, tío Vamos a ver qué averiguamos En este capítulo Vamos a un poco a lo loco Como en el anterior Quería comentaros que como no hubo ningún susto en el primer capítulo O sea, salvo los bichos esos que aparecieron No voy a grabarme de momento, ¿vale? Si veo que hay sustos ya Pues me grabo Vale, un puente Vale, un puente, a ver Un puente Vale, ¿es este puente de aquí? Yo creo que sí, ¿no? A ver Es que no me aclaro con lo de la brújula No sé ¿Qué es C? O sea, será el norte, ¿no? Digo yo Pero estoy viajando hacia el sur Bueno Vamos a Que yo sepa Me acuerde Eh, hemos encontrado 27 27N52 Espérate, pero sobra el 2 Vale, voy por un camino ¿Puede ser? Vamos por aquí primero Venga, macho Que te pesa el culo Vale, está cortado, ¿no? Era un camino troll A no sé si hay un papel o algo Yo no lo he visto Que a lo mejor me lo he pasado Puede ser Puede ser Vale, pues seguimos Vamos a ir por donde El marcado al camino Creo que vamos a la luz roja ahora Pero la luz roja Bueno, ahora lo veremos Poco a poco me iré orientando Oh, descansa, hijo mío Descansa Te vas a morir Por aquí Vale Uh, qué mala espina Buena caída Sí, señor Y a mí que me encanta Todo el tema de la neve Esquiar Hacer snow Me encanta, me encanta Estoy deseando que llegue invierno ya Para ir a A Jabalambre, Valdeinares O Andorra Porque tengo unas ganas de snow Increíbles Increíbles Vale Aquí vemos otro Uf ¿Se puede pasar por aquí? Sí Oh Parece una calavera, ¿no? Eso ¿Lo veis? Estamos sentados en la sala número 23 Aunque sentados puede que no sea la palabra más exacta Porque estamos yendo de un lado a otro Intentando terminar de empaquetar todo lo que necesitamos Lata de comida, herramientas Básicamente todo lo que podamos Queremos estar seguros de que nos llevamos todo lo que podamos necesitar en algún momento Se nos acaba el tiempo Mierda ¿Dónde he puesto mi cinturón? Tengo la certeza de que se nos olvida algo Ya casi estamos listos Hemos perdido el cuchillo Estamos contando el dinero Hemos dejado la habitación Hecha un desastre Bien Hemos conseguido llegar a la estación del tren Vamos cantando todas las canciones que no sabemos Y también nos inventamos algunas nuevas Todo el mundo está emocionadísimo Por fin Sobre las 3 de la mañana Nos vamos a la cama Me pregunto ¿Qué es lo que nos estará esperando cuando lleguemos allí? ¿Qué veremos? ¿Llegaremos muy lejos? Escucho al resto del grupo respirar con tranquilidad Fuera Está nevando Pues creo que no se esperaba nada bueno Así que Nada más que decir ¿Otro camino ahí? ¿Y cómo salta aquí? Ah, salta solo, vale Seberg es una ciudad cerrada del Oblast de Tomsk en Rusia Situada a 15 kilómetros, 9,3 millas al noroeste de Tomsk A la orilla derecha del río Tom y se encuentra en manos de Arrosatom La Agencia Federal para la Energía Atómica Fue fundada en el 49 y se la conoce como Piaty Pochstoby Literalmente en el quinto apartado de correos Recibió el estatus de ciudad en el 56 Incluye varios reactores nucleares y plantas químicas para la separación, enriquecimiento y reprocesamiento de uranio y plutonio Las oficinas centrales de la unidad rusa De investigación de fenómenos naturales Llamada Unidad Soviética de Investigación hasta el 91 Las actividades de la unidad 60 en la investigación de los desastres naturales que tienen lugar en Rusia Vale Interesante Muy interesante Vale, yo me voy a ir hasta aquí para pillar Ese cacho de Y a la que Es que no podía hacer otra cosa Al recoger las notas no fastidies que Espero que no haya dado Este juego se mueve por lo que veo en Direct11 Por lo que no está mal Vale, tengo que ir a la calavera esa A ver qué hay dentro Y si poco a poco vamos aclarando qué sucedió Me gusta que esté en español Sin duda lo dije en el primer capítulo Porque lleva varios juegos jugándolos en inglés Como Legends of Fear Lifeless Planet Pero bueno Dicho esto A ver Vale, nos hemos quedado aquí Perfecto Vale, y ahora como volvemos Es que Tío, no puedo saltar Como salto De verdad Tiene que haber un camino alternativo entonces Porque con el espacio no se salta Ya lo miramos en el capítulo anterior ¿Lo podéis ver a alguien? Vale Vale, y parece que ahí está cerrado Ah, vale Anda, que Que mendrugo que soy Si vosotros a lo mejor seguramente lo habéis visto Y me estabais diciendo ahí gritando Pero gilipollas, ¿no lo ves? Está el camino ahí Digo, pues no Pues no Esta es la calavera esa que se parecía Vale Vale, estamos bajando, ¿no? Sí Creo que debería haber investigado al otro lado ¿A dónde he parado? No fastidies que he bajado No puede ser, tío Joder En serio Vaya troleada Más grande Bueno No pasa nada Volvemos en un momentito ¿Qué por aquí? Nada, ¿no? No puedo subir Se siguen quedando los pasos, ¿no? Sí Pero desaparece con el tiempo En teoría la ventisca debería deshacerlo O sea, deshacerlo, ¿sí? Vale, vamos al analicio esta del... Es una calavera Tal cual ¿No? A ver, si la vemos aquí Es que es una calavera Sí, sí, sí Vale, vamos a... A ver Hemos ido para la derecha Ahora tenemos que ir hacia la izquierda Dale, hemos ido por allí Vamos recto, ahora para allá Se me va a guardar algo en el mapa Vale, las dos notas que hemos cogido ¿Lo veis? Ahora creo que estoy bajando por aquí Vale O sea, tendría el 7 7N52 Debe estar Aquí Ahí Vale, es uno de los puntos Pero está atachado Lo veo atachado ahí Ah, no, vale Vale, vale, vale Vale, pues el siguiente punto que vamos a ir Es este, ¿vale? Ahí arriba no sé cómo lo haremos Pero sí Llegaremos algún día A ver si descubrimos algo interesante por aquí Mmm, qué bonito También me gusta mucho la espeleología también Fui a una cueva una vez Y estuvo espectacular En un par de personas En esta nieve Te cuesta más correr Vale, ¿y quién dice eso? Extraño, ¿no? Esa frase y que solo lo escuchas tú Ah, realmente sí que no sé dónde estoy A ver En teoría Yo creo que he bajado por aquí He pasado esta cueva Ya, pero me he bifurcado en algún momento, ¿no? Para acá A ver Ya os digo que si el juego va de orientación De esas cuatro horas que os he dicho que he estado estimada Va a durar más Mucho más Vale, por aquí volvemos a esto A aquí Efectivamente Vale, pues es este camino ¿No? O este Ah, no, este, 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 este Vale, vale Pero es que no cruza ningún puente Lo más gracioso de todo Vamos a confirmarlo Venga El volcán allí Ese volcán me intriga Este es el principio Tiene que serlo, vamos ¿Habrá algo más ahora? ¿No? No Vale, pues a ver Hemos venido por aquí Seguro, además seguro Por esta zona Que estaba tan llanita Vamos a ver si hay algo por aquí Vale, por el 51 51 51, 51 norte 30 Vale, pues hay algo por aquí Vamos a buscarlo Vale, aquí en concreto A ver No Vale, no debería resultar difícil El encontrarlo Si hemos venido de por allá Vale Es que rabia No puedes saltar Acostumbré a los juegos Y saltar Como el Deliverance Que puedes hacer puni ahí Otro juego Por ejemplo Que está en inglés Qué asco Me gusta el inglés La verdad Pero me cuesta mucho Entenderlo en los juegos Y eso que leo mucho Mucho, mucho En inglés No lo podéis ni imaginar Lo que pasa es que La cabeza no me da Para traducir a la vez Yo sé que lo entiendo Y seguramente Muchos de vosotros también Y tengáis muchísimo Más nivel que yo Sin duda Pero No consigo No consigo hacerlo simultáneo Me calento Joder Tenéis que haberle metido Más estamina Al hombre este O Al investigador Vale A ver Estamos Tiki 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 Por aquí Estamos más o menos Por ahí Vale O sea que estamos yendo Si me consigo orientar De alguna forma No tengo ni idea tío En serio Vale Tenemos que encontrar un puente Porque vemos Hay una especie De puentecillo Vale Esa es la segunda cueva Creo Puede ser Que sea la cueva Ahora cuando es Si vale Esa cueva es esta A ver si Esta de aquí Vale La cruzamos Y seguimos el sendero Seguimos el sendero Seguimos el sendero Hasta la infurcación Perfecto A ver Vale Supongo esto te llevará Por arriba ¿No? Pero a ver Me interesa ir por arriba ¿Cuál estamos mirando? Exactamente El 51 este de aquí ¿No? ¿Me interesa ir por arriba? Pues sí Me interesa ir por arriba La verdad Vale Por aquí Si esto En teoría Tiene que ir para allá ¿No? Sí O no A ver A ver Si gira para allá En teoría Vamos bien Vale Esto no es la cueva Que hemos pasado En serio Me estoy mareando mucho ya A ver aquí Vamos a seguir el camino Normaleado Y vamos Estoy liando Ahora pasamos Segunda cueva Vale Yo creo Que por aquí Sin duda ¿Por qué se pone tan oscuro? Vale Si vemos que es un Especie de Juego mola Un segundo Busca esto Vale Ya está Está arreglado Tenemos simplemente Que seguirlo Hasta la Bifurcación Bifurcación Vale Cerrado Parece que hay algo Una Tienda de campaña Algo Vale Esta es la bifurcación ¿No? Vale Según mis Mis conocimientos Estamos aquí Por lo tanto Hemos de ir a 51 30 No jodas Sigue al En serio Vamos a ver Que es ese sonido La confesión de guardia Tras guardar silencio Durante muchos años Ana N De 72 años Ha decidido hablar Sobre los acontecimientos De su pasado Nos contó Nos contó lo siguiente Soy una enferma Terminal Y no tengo nada Que perder Quiero que la gente Sepa todo el daño Que se hizo En nombre de la ciencia Ana N Describía el lugar Como un centro De investigación Donde supuestamente Los científicos Habían llevado a cabo Una serie de experimentos Inhumanos Con prisioneros Había una habitación especial Nunca nos dejaron acercarnos Estaba custodiada por soldados Aunque vi como llevaban gente allí Y que muchos No regresaban Llegué a contactar Con uno de ellos Le pregunté Por lo que hacían allí Y por qué volvían Tan pocos con vida Me miró aterrorizado Me dijo Ana ¿Alguna vez has visto la nada? Un vacío enorme Sin final Yo estuve ahí Yo me he visto Sobre el valle Colapsado del universo He estado en el límite Entre lo real Y lo irreal Allí hay un abismo Un pozo gigante sin fondo Una oscura infernal Y lo he sentido Se me metía en la cabeza Como un reloj Que hace tic-tac Me miro desde abajo Se acercó sigilosamente a mí Y poco a poco Empezó a entrar en mí La oscuridad Más adelante El mismo prisionero Me pidió Que pasara una carta En la que rogaba Que le ayudaran Se suponía Que tenía que dársela A la prensa Y sacar a la palestra Todo lo que pasaba Pero la carta desapareció Aún hoy No sé lo que pudo pasar En cualquier caso Seguro que ocultarían Todo el asunto Le pedimos sus comentarios A los supervisores Que tuvo Ana N En la unidad penitenciaria Vladimir Kronsky Comandante de la unidad Negó rotundamente Que esos acontecimientos Hubieran tenido lugar También nos informó En un breve mensaje Que Ana N Había sido guardia Pero que nunca había Trabajado en dicho centro Simplemente porque No existía Nos envió el informe Laboral de Ana N Para demostrar que En la década De los 40 y 50 Ella había trabajado En la prisión de Sukanovka También conocía Como Objeto Especial Número 110 Dejó de trabajar En la institución De vida por los mentales En el mensaje Adjuntaba una copia De su historia clínica Y un certificado médico Como no es fácil Falsificar El certificado médico Que va ¿Cómo se llaman estos palos? Nunca me acuerdo ¿Palo? Vale, a ver ¿Qué encontramos por ahí? Campanario Creo que hay un atajo Al campanario Vamos, estoy intuyendo Que es por aquí No por otra cosa Y la música se sube Vamos a bajar Un poquito la música Chico Se está reentando Esto para Esta vez, tío Joder Muero, creo Joder Corre, que está en peligro Tu vida Vale, amigo Como Vale Nada, eh Hasta luego Un abrazo Lo que no está ahí Otra vez Creo que he salido corriendo por ahí antes Corre por tu vida Corre por tu vida Y no te canses Bueno, sea como fuere Va a ser difícil Va a ser difícil Ver esa Esa construcción Porque está el fantasma Ese raro A ver cómo lo hago Madre mía No se me ocurre nada No se me ocurre nada A ver Qué puedo hacer Porque es que, claro Ya habéis visto Que me ha seguido Cuando he vuelto otra vez Por otro camino Estaba ahí esperando ya Así que Vale Aquí debería estar el fantasma ¿No? Se me queda marcado en el mapa Como que he visto una iglesia Vale, aquí he recogido el documento De la chica Aquí Y ese es el campanario Seguro Lo que está sonando Es el campanario Pero tenemos que ir por otro lado A ver Vale, le pido aquí ¿Y si hago así? No, pues claro A mí me interesa ir para allá Que queda un cacho Uff Bueno, pues vamos a ir por aquí Hay que pasar A ver si está donde lleva Por curiosidad ya ¿Veis que es un juego de exploración? Básicamente no es de miedo Ni nada Simplemente es Por gusto y amor No puedo Tiene que haber algo Tiene que haber algo Uff Tiene un buje de iluminación ahí Un poco Guay Pero bueno No pasa nada No hay nada No hay nada interesante ¿No? ¿Se quiere registrar esta cueva? No, la verdad es que no No sé si estarían por ahí Así que Mola mucho Debería dejarme pasar O Tener la posibilidad De entrar ahí 61 N32 A ver Vale, no hay ninguno Que esté reflejado Como un 61 N32 Como tal Mmm Qué pena Qué pena Qué pena Sin duda Qué pena Ah, va a continuar Un poquito más fácil Me está gustando Alguien por arriba Si pillo notas Pillo puntos de referencia Y eso es bueno Muy bueno Sin duda No sé A dónde estoy yendo Cuando escucho un ruido Sé que parecen distorsiones Puede que estén Puede que haya algún Bicho de esos Por aquí Pregunto, eh Porque Ha pasado varias veces Vale, esto cae Y me lleva A saber dónde me lleva Bueno Vamos a A caer ¿Puedo subir, no? Ah, sí Mira, sí Puedo subir Bueno, pues en caso de Por aquí ya no puedo subir No Obviamente O sí A lo mejor sí No Vale, pues Vale, este intento fallido De encontrar el Esto ¿Cómo se llama? La torre esa Va a dar resultado Por lo tanto Tendremos que ir por otro lado Que no esté el fantasma ese Vamos a hacer una cosa Vamos a volver al campamento Guardamos allí Y buscamos el Siguiente punto Vamos a hacerlos en orden Porque es que veo Que si no va a ser Caótico Pero caótico Caótico Venga, chico Es que no te sigue nadie nunca Mola Más solitario ahí A tus anchas Bueno, nos vamos a quedar En el centro del monolito ¿Vale? Y el siguiente capítulo Consistirá en buscar El siguiente punto En orden Vamos a hacerlo En orden Mi en orden Por Dios En orden Que si no No vas a acabar en la vida Y creo que el siguiente punto Es aquel Pero bueno Vamos a quedar dentro aquí Y lo dicho chicos Espero que os esté gustando Este vídeo Que Este vídeo no Este juego Que no consiste En nada de acción Pero Que muy poca gente Tiene en su canal Por lo tanto Considero ser Uno de los privilegiados A los que está Podiendo jugar Y espero que Os lo estéis pasando bien Sé que no resulta Al mejor De tanta acción Como os pensáis Pero Simplemente el hecho De estar aquí Y echarnos Por yo que sé Unas buenas vistas Ya merece la pena ¿No? El juego a mí me gusta Me está gustando Y nada más Un saludo Y hasta la Próxima Un saludo Un saludo